Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Mira que espectaculares lo hicieron los tres, escúchalos ¿Quién pasa a la próxima ronda? 10 mil dólares en juego Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Que está bien, 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 bien difícil de escoger cuál es el ganador Y ahora ya yo estoy listo Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame Buenas noches Ale, buenas noches Estefany Buenas noches pueblo de Puerto Rico y todos los que nos ven Besos y bendiciones para todo el mundo Ale, hoy yo quiero que el director pueda acercar Vamos a desaparecer Estefany Vamos, ya, ahora Yo traje una carta para utilizar solamente en caso de emergencia Ahí lo dice, claro, a ver si él puede enfocar ahí Ahí está Solamente utilizar una carta de emergencia Ahí está ¿Cómo dice Ale, cómo dice que está en inglés? Emergency, use only Eso es, un aplauso para Ale, un aplauso Hecha Un aplauso, ok, ya estamos, ok Ya, yo la voy a dejar ahí por ahora Ahora, Ale, yo traje mis 52 cartas Aquí está Ale, yo quiero que tú cojas una de todas esas Va a ser muy especial porque va a tener tu firma también Para que sea una carta única Ok, ya yo he dicho esto anteriormente, son 52 cartas todas diferentes Ninguna se repite, ¿bien? Ale, escoge la que tú quieras No me la enseñes a mí, yo no voy a mirar Es más, yo voy a cerrar los ojos y voy a coger para que sea más fácil La que tú quieras, yo no voy a mirar tampoco Estoy con los ojos cerrados, ajá Ok, ya Ok, mírala Enseño, enseño La pueden mostrar primero Y entonces después la firma, para que sea una carta única No hayan dos parecidas Vamos a ver, Ale, coge una carta, la firma Qué nervios Ale, son 52, cogiste la que tú quisiste, le pusiste tu firma, enséñala Enseño Ajá Ahí está Ajá Ya Ya Ok, Alex, pendiente Yo las voy a dejar caer, me dices para cuando tú quieras Yo me detengo, pones tu carta y le tiro todas las cartas encima Dale Para que tu carta se pierda Me dices para Para Ya Ahí Pon tu carta ahí, que no se te olvide Muy bien Y le tiro todas las cartas encima, Ale Ok Alex, ahora Mira lo que yo voy a hacer Si no sale, utilizamos la carta de emergencia Dale ¿Está bien? Ahí voy La carta de emergencia Ahí voy Yo nunca había escuchado una carta de emergencia Ahí voy Una Dos Y tres Ale, toca la que tú quieras La que tú quieras La que tú quieras Tócala, la que tú quieras La que yo quiera Y arriba, de abajo, del centro, la que tú quieras Sácala y pon la boca abajo, no la veas ¿Te acuerdas de tu carta? Sí Y ahora tú cogiste la que tú quisiste La que yo quise Ale, muy lentamente, voltea tu carta Para que veas qué carta tienes En confianza No puede ser De verdad No, porque yo escogí ahí La que tú quisiste tocar Volteala Y ahí Está ¿Esa no es? ¿Esa no es tu carta? Esa no es mi carta Oye Él no siempre sale Pero por eso Tengo una cajita de emergencia No, no Porque si no sale Pues que uno va a hacer Utilizar su plan B Nosotros tenemos el plan B La caja de emergencia Fíjate Mira Ale, tú mismito Levanta la tapita Tú mismito Levanta la tapa Ok Levanta Ahí está Ale Y entre todas las cartas Que pudiste coger Cogiste la que tú quisiste Le pusiste tu firma Y ahí dentro de la cajita No No Estuvo siempre No ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Gracias Gracias por ese aplauso Muchas gracias Muchas ¿Cómo lo hizo? Gracias Gracias por ese cariño Gracias Mago ¿Dónde te podemos conseguir? Facilito Si tienes Facebook O tienes Instagram Coge tu teléfono Pon Mago Debo ser tu primera opción Y si no Mago MC Gracias Gracias a ti Y ahora yo estoy listo Nos vamos por La guagua Cero millas de Campolor Siga la competencia Gracias a Campolor Celebrando 25 años Bueno Tú ves esa guagua Que está ahí Uno de ellos Se la va a llevar Gracias a Campolor Y su salsa italiana Hecha con manos Puerto Riqueñas Con sus cinco variedades Tradicional Sabor a carne Pizza Z Y marinara Encuéntralas En tus supermercados Favoritos Campolor Celebrando 25 años Gracias a todos Nuestros empleados Y clientes Por su apoyo Campolor Nada se compara Con su sabor A campo y la familia Y si tienes Entre 16 y 26 años Puedes participar Enviando la palabra carro Al 787-420-9020 Taicha Buenas noches Con acento en la i Taicha Sí, hola Bienvenida nuevamente ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Y tú? Cuéntame ¿Qué te han dicho en la calle? ¿Qué te han dicho los familiares? En la iglesia me tienen loca ¿De verdad? Ponte a estudiar Sí Ayer Este A mí me toca estar afuera De la puerta Ok Y todo el mundo Ponte a estudiar Voy a ti Y yo A mí me toca estar afuera Bien, gracias Bueno, Taicha Vamos a lo que venimos Buena suerte Primera pregunta Vamos allá Además del inglés ¿Cuál es el otro idioma oficial de Canadá? A español B francés B francés B francés Y eso es Correcto B francés Próxima pregunta Jueguen Con nosotros en su casa ¿Qué día se celebra el santo patrón San Patricio? A 20 de marzo B 17 de marzo B 17 de marzo A 20 de marzo 20 de marzo Y eso es Incorrecto Es el 17 de marzo Tranquila Ok Próxima ¿Qué animal se encuentra en la bandera del país caribeño? Dominica A Un loro B Una grulla Oh Dios mío Una grulla Una grulla Y eso es Incorrecto Un loro Próxima Tranquila mi amor ¿Qué tipo de animal es una grulla? A Un ave B Un pez Un ave Un ave Y eso es Un ave Ok Próxima Vamos ¿Cuál es el continente con la superficie más pequeña? A Europa B Oceanía Oceanía Y eso es Correcto Oceanía Ahí ya te veo el miércoles ¿Está bien? Nosotros vamos a una pausa ¿Y quién gana en el Open Talent Show? Te lo digo ya mismo Vengo rápido Que esto se pone bueno Quédate ahí Puerto Rico gana Mi primer carro Es presentado por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra En Puerto Rico Bueno Yo